A un cuarto para las seis Ya listo para salir Espera bajo su taxi, tráfico y la ciudad Lleva sus años aquí Tratándose redondear Una manera más fácil lo que quieres cantar Y medio o en el señor ha escrito alguna canción Y desde un reproductor todo interés son su pasión Y suena con escenarios Y tras le cambia la luz Del rojo al verde no hay mucho tiempo para soñar Luis, su nombre artístico es Luis, grita la gente al verlo Sobre su espalda una esposa, un hijo que alimentar Por esto a Luis no le pide lo que pueda soñar El pelo largo hasta el hombro Esto no se usa ya Pero a Luis no le importa lo que quieres cantar Luis, su nombre artístico es Luis, grita la gente al verlo Luis, todo romántico es Luis, luchando con el tráfico Es joven que eres juzgado Y no te dejan en paz Que tú solo ven lo mal Pero nunca quieren ver la realidad Si tú eres pobre Y no te dejan ni hablar Se ponen ciego echando años Sabiendo que esa vida la van a destrozar Los tribunales que hacen siempre lo que quieren Y que condenan a la gente sin piedad Que si los ricos le afianzan los placeres Ellos no dudan y le dan la libertad Los tribunales que hacen siempre lo que quieren Y que condenan a la gente sin piedad Y que si tú no tienes plata siempre pierdes Son duros como piedras No tienen humanidad Amor, seamos hoy como los pájaros Mañana a lo mejor no podamos Porque ya no quiero pensar De que exista un rival Y no te dejo de amar Por ti me muero Esto es un tormento No es que sea cobarde No perdamos el tiempo Venir Intentemos vivir Quien sabe si mañana Quien sabe si mañana Esto pueda seguir Venir Con vos quiero dormir Aunque sea un instante Te quiero sentir Venir Con los brazos abiertos No pensemos en nada Vivamos el momento Pero venir Con tus brazos abiertos No pensemos en nada Vivamos el momento Tú eres paloma Tú eres paloma que vuela Sin encontrar palomar Andas perdida en el aire Por los caminos del mar Tú no quieres darte cuenta De que te ofrezco un hogar De que en el aire te acechan Las garras del gavilán Ahí va Paloma loca Paloma loca Quien es que te dejo Me estoy conmigo aquí Al paloma que en la torre He construido para ti Con palmas todos Paloma loca Paloma loca Vete conmigo aquí Al paloma que en la torre He construido para ti Yo que nunca estuve enamorado Jamás, jamás sobre el amor Y ahora que estoy enamorado Sé bien lo que es el dolor Si la quiero Es mi vida La quiero Pensar que es mi gran amor Si acaso Tuviéramos Que dejarnos Sería Un barco Sin timón Tengo un amor en la calle Que pone presión a su cuerpo Y yo que la quiero tanto Y yo que tanto la quiero No quiero pensar en esa Porque me matan los celos Porque los celos Me queden que más Tengo un amor en la calle Amor que está en compra y venta Tengo un amor en la calle Amor que está en compra y venta Amor que está en compra y venta Escríbele una carta Te la estará esperando Tocarte es el consuelo Para seguir luchando Devolverá la vida Se olvidará el daño Será por un instante Un hombre enamorado Se acostará contigo Aunque sea en su sueño Será por una noche Su amante sin recelo Se sentirá tan libre Que soñará despierto Volando entre las nubes Será paloma al viento Yo también estuve preso Y no saben la alegría Que te dan cuando te dicen Que la carta que te envían Es de la mujer que quieres Y a ti te dará la vida Yo también estuve preso Y no saben la alegría Que te dan cuando te dicen Que la carta que te envían Es de la mujer que quieres Y a ti te dará la vida Esa que te dice que te quiere Y que eres el hombre de su vida Esa que ha jurado no dejarte Todo lo que ha dicho son mentiras No es una mujer de un solo hombre Es variable como una veleta Antes de ser tuya ya fue mía Y se arriba el sol que más calienta Vuela mucho más alto que tú Eres águila real Eres pájaro de río Te hundirás como un barco en el mar Y en el fondo te verán Con el corazón partido ¿Cómo eres tú? Tienes fuego en los detidos Nunca fuiste JO En el amor, no eres fútil, sin valor, sufrirás como él sufrirá Tengo fiebre, estoy enamorado, de un amor prohibido quisiera olvidarlo No sé qué me pasa, que ya no comprendo, no sé distinguir de lo malo y lo bueno Estoy enamorado, no, no lo sabe nadie, lo vivo en silencio ¿Por qué no vienes conmigo a vivir y dejas ya de fingir un amor que no sientes? Tú no comprendes, amor pecador, que tendrá que saber que tú ya no lo quieres Y cuando quieras volver junto a mí, él sabrá lo que hacer y te puede dar muerte Tú no comprendes, amor pecador, que tendrá que saber que tú ya no lo sientes Tú no comprendes, amor pecador, que tendrá que saber que tú ya no lo sientes Tinta china, tinta china, yo te llevo grabado muy dentro de mi pecho y en mi corazón Verde color esperanza, también llevo tu alianza de ese gran amor Tinta china, tinta china Y la piel se me riza cuando miro el tatuaje con tu nombre mujer Y dentro de mi pecho y en mi brazo derecho siempre te amaré ¿Cómo olvidar todas las cosas que hiciste para mí? Y en una pieza sola te metí O que me amaras sin esperar nada de mí ¿Cómo olvidar que por las calles te mandé a rodar? Y muchas veces saliste a rodar Por mí, por mí ¿Cómo olvidar que abandonaste tu gente, tu hogar? Perdiste toda tu felicidad Por mí, por mí ¿Por qué te cubres el cuerpo si quiero verte desnuda? ¿Por qué me cierran los ojos si esto no es un gran pecado? ¿Por qué no aceptas mi mano? Cristina, no estoy jugando Aún tu corazón duerme Y yo quiero despertarlo Es hora de cambiar Cris, Cris Es hora de empezar Cris, Cris Es hora de cambiar Cris, Cris Es hora de empezar Cris 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 Me arden los labios por todos tus besos Me duele el cuerpo de hacerte el amor Y en mis ojeras se descubre todo, lo que ha pasado anoche entre tú y yo Tengo el sabor de tu lugar más íntimo, tu agitación y el tono de tu voz Soy muy feliz y todo está perfecto, porque a tu lado siempre lo mejor Ay amor, ay amor, intentemos desagrar Ay amor, ay amor, después vamos a descansar Yo creo que no voy a ir a trabajar, estando aquí total, que más me da Ay amor, ay amor, intentemos desagrar Ay amor, ay amor, y después vamos a descansar Yo creo que no voy a ir a trabajar, estando aquí total, que más me da Una noche cualquiera, un amante de paso, sin saber ni quererlo, se convertía en padre La mujer que lo tuvo, no quería criarlo Le faltaba el valor de sentirse su madre Es el hijo de nadie, nadie sabe su nombre, y su texto es el cielo, y su casa es la calle Es el hijo de nadie, un pariente del hambre, habitante del miedo, una sombra ambulante Es el hijo de nadie, es el hijo de nadie Ahí sale Mari, como todas las mañanas del bordel, y tambalea Por el alcohol, que se ha bebido, porque su hijo está muriendo en el penal Y los clientes ni la quieren ni a mirar Ya no lo invitan, ya sabe más, porque su cuerpo ya no tiene sus veinte años Porque se ve, que tantas noches de alcohol, de amor comprado hicieron mal Y las mocosas se le ríen sin piedad Ahí sale Mari, solo tres pesos en su bolso y un papel Es lo que se va Bajo el farol, y espera que él venga a buscarle Y siente miedo, esta vez será fatal Si no hay dinero, como un loco, él se pondrá Y se va el auto, muy temblorosa Luego un disparo, se logra escuchar Se abre la puerta, y ella cae Ya no hay más vida, la herida es mortal Mari Solo la llora su hijo en el penal Y quienes no saben nada dirán Quien mal anda, mal acaba Fríamente juzgarán Mari Esta noche al trabajo no vendrá Fue un ajuste de cuenta dirán En el parte policial Y el autor No fue esta Era feliz en su matrimonio Pero su marido Pero su marido era el mismo demonio Tenía el hombre un poco de mal genio Ella se quejaba de que nunca fue tierno Entonces ya, más de tres años Recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesías Que te han devuelto toda la alegría Que te escribí a mi corazón Que te escribí a mi corazón Si la mil manquilera Vamos Ahí va, una vez ¿Quién te escribía mi verso? Dime niña quién era ¿Quién te mandaba flores en primavera? ¿Quién cada nueve de noviembre? Como siempre, sin tarjetas, sí, sí, sí ¿Quién mandaba un ranito de violeta? El mando de Ferrio Query para Barrio Rosas Ferrio Rosas, Rebello de Escalara, Los Pinos Perdona si te hago daño, tengo que decirte que hemos acabado Es difícil entendernos, ya no queda amor Solo nos gritamos, siempre me marcho a la calle Cansado ya de escuchar la misma historia de siempre Lo siento, no aguanto más No me pidas lo imposible, ya tuviste tiempo para darte cuenta Que soy hombre de la noche, voy de aquí para allá No tengo fronteras, te dije bien como era Y no quisiste escuchar Cada cual quiere su estrella, yo nunca podré cambiar Pero yo sé que te enamorarás Y con el tiempo otro amor tendrás Porque el destino así lo mandó Todo en la vida tiene solución Pero yo sé que te enamorarás Y con el tiempo otro amor tendrás Busca otro hombre que te dé calor Yo ya no puedo romper Esa me obliga a ser un loco más Me hace perder, me hace extraviar Me mira con sus ojos, se pone cerca mío Y empiezo a desvarear Ella me obliga casi a delirar Mis pensamientos no conseguirán Cuando me toca hierbo Ella sabe de sobra que me enloquecerá Locura, locura total de amor Sé que esta dulce tortura No tiene remedio ni cura Ay, locura que me quita la razón Es tan feliz mi locura Que todo el tiempo me dura Como todas las mañanas En la grisa él buscaba La inocencia de una niña Que le diera de vivir Como una bella flor Ante sus ojos apareció Esa niña de quince años Y le robó su corazón Él le prometía Que era bien para toda la vida Niña, 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 niña Niña de la villa, niña Estás enamorada, niña Darías la vida por él Solo por él Niña, niña, niña de la villa, niña No sabes nada de la vida, niña Aún te falta ser mujer Chico de la calle Humilde y valiente A pesar del hambre No quiere robar Juntas moneditas Vendiendo claveles Y otros Huerfanitos Sabe alimentar Juan de la ciudad De noche suena Que su madre Lo viene a buscar Juan de la ciudad Despliega y llora Al ver que fue un sueño Nada más Juan de la ciudad Es un pecado Escondido De algún Mayor de edad Juan de la ciudad Es otra víctima más De la dura Realidad La lluvia Golpea atrás de mí El cristal El único cigarro Que prendí Me hace mal Y me quedo Solido Otra vez Solido Y sin amor Sin voz El último minuto Entre tú y yo Es fatal Te vistes Y me vuelves A besar Y te vas Y me quedo Solido Otra vez Solido Y sin amor Sin voz Mágico sueño Del alma Goma de máscara usada Eres fruto prohibido Para un corazón Que te ama Mágico sueño Del alma Goma de máscara usada Eres fruto prohibido Para un corazón Que te ama Me acunaste nueve meses En tu vientre Me acariciaste Cuando estaba En tu pancita Y lo llamaste Al viejo Para que sintiera Cuando te daba Mis primeras pataditas Porque me diste El primer soplo de vida Cuando nací Tu gran dolor Fue tu alegría Porque me diste De tu pecho El alimento Vos sos mi vieja Para mí un sentimiento Por todo lo que yo te debo Vieja Hoy te quiero cantar Mi querida mamá Mi querida mamá Yo te debo la vida Viejita linda Viejita linda Mi querida mamá Mi querida mamá Yo te debo la vida Viejita linda, viejita linda Yo te debo la vida Dios te bendiga Hija querida Señor juez Yo la acepté, estuve mal Yo robé Pues me echaron del trabajo Yo estaba desesperado Y con el diario bajo el brazo Mil puertas golpeé Señor juez Yo lo acepté, estuve mal Yo robé No quedaba alternativa Ni trabajo, ni una ayuda Ni una mano solidaria Yo encontré Y mis hijos tenían frío Y mi mujer en un rincón choraba Y mis hijos tenían hambre Y yo en mis manos Nada Dos por uno señor juez Por favor tenga piedad Dos por uno señor juez Que quiero la libertad Dos por uno señor juez Por favor tenga piedad Por favor tenga piedad Que mis hijos se mueren de hambre Y de soledad Y de soledad En la sala de urgencias De un hospital Una madre llorando Quiere salvar a su hijo Que pronto se va a casar Con esa mujer que lo vino a buscar Con su vestido blanco Esperando está Él no pudo dejarla y lo envolvió Los doctores se esfuerzan Para evitar Que la novia lo lleve Hacia el altar Porque es la novia blanca Que se fracciona Que la muestra no en la balanza De un traficante que no sabe De las almas Que va camino hacia la muerte blanca Porque es la novia blanca Cuanto más pura Más te mata La esperanza Te va brindando cosas Que jamás te alcanzan Para llevarte poco a poco Hacia el altar Compañeros de la infancia De salidas De salidas Y de bar Amigos inseparables Ante todos los errores Siempre estaba la amistad Pareciera que es mentira Que hoy por una mujer Parezcamos dos extraños Y que todo lo vivido Se perdiera en el hacer Que en esta noche de tragos Ya firmamos nuestro pacto Una jugada mortal Apostando a la mujer A la cual todos amamos Luleta rusa para dos Se va girando el tambor De una pistola asesina Luleta rusa para dos Con martillas con homas Y uno se queda sin vida Luleta rusa para dos Cada dos se cae en el amor Cada dos se cae en la vida Luleta rusa para dos Luleta rusa para dos No hay chance para jugar En la fortuna o la ruina Al que se quede con ella Hoy lo echamos a suerte Para que no haya traición Resentimiento y rencor Que no separe la muerte Esta mañana Muy tempranito Cuando me iba A trabajar Sentí mi puerta De quien llamaba A esa hora ¿Quién me podría buscar? Era el cartero Que me traía Un telegrama Muy especial Y tembloroso Lleno de miedo Lo fui abriendo Y lo pude comprobar Un telegrama de despido Que me decía Que no fuera a trabajar Que me dejaba Sin presente y sin futuro A mi familia Sin orgullo y dignidad Un telegrama de despido Y como niño Me puse a llorar Como si fuera un desperdicio Un trapo viejo Así me echaban a la calle Sin dudar Oh mamá 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 Dejaste de ser anita Para ser una vergüenza Y la mancha moral De la familia Oh mamá 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 Por un plato de comida Pelearás Contra todas las barreras Lucharás para que nazca Tu hijo tan querido En libertad Oh mamá 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 Las miradas que te juzgan Y los dedos que te marcan Y las puertas que se cierran Y las puertas que se cierran En tu cara Oh mamá 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 En la puerta de la iglesia Llorarás De rodillas cada noche Con el alma entre las manos Al Señor que te dé fuerza De rodillas & rodillas O oh-oh-oh-oh Oh oh-oh Oh oh-oh-oh Oh oh-oh-oh Oh oh-oh-oh Oh mamá Oh mamá oh mamá Siempre te voy amar Oh mamá Oh mamá Oh mamá Como las dos, salir de un viejo hotel, tomados de la mano, él un beso te dio, sonreían los dos, se burlaban de mí, mientras yo me moría. Y ahora dices que no, que te habré confundido, con alguien como tú, con tu buen parecido, no me mires mujer, si se te ve en la cara, cuando mientes mi amor, tú, tú me partes el alma, mentías mujer. Mentías mujer, te ibas con él, sin saber que eres la infiel, la reina de la mentira. Mentías mujer, te ibas con él, te di mi amor, sin saber que eres la infiel, la reina de la mentira. Hola mi amor, ¿cómo estás? Deja que te invite un café, cada hora y día conté, y hoy cumplía sin ti justo un año y un mes. Nadie ocupó tu lugar, nadie, nadie se podrá comparar. Ven acércate por favor, lo que sufrí yo por ti, ya ni me acuerdo por qué estás aquí. Por mi parte al final comprendí, que no soy casi nada sin ti. Solo pasa y quédate mi amor, deja tu maleta y siéntate, solo pasa y haz de cuenta que... Nunca te marchaste, nunca te marchaste, ni tuviste que volver, solo pasa y quédate mi amor. Todo es de tu sitio, como al ser, todo lo que te carregó, todos los detalles y también mi corazón. Quédate, quédate, esta casa sigue siendo de los dos. Quédate, quédate, ni siquiera tienes que pedir perdón. Ni siquiera tienes que pedir perdón. Duerme todo el penal y yo no puedo, con un descendedor tu cartadeo. Que solo me estarás, porque no puede estar acompañándote en este momento. De pronto se acercó el carcelero, y dio mis ojos todo el sufrimiento. Allí donde solo hay segundos para decidir, quiso que por un rato nos juguemos. Me canto de la basura, a patrullero, me llevo hasta el hospital, donde te estabas pariendo. Visita fantasma, visita fantasma, hoy estoy contigo, gracias a este guardia. Visita fantasma, visita fantasma, ven y con ni solita, sin premio ni fama. Visita fantasma, visita fantasma, aquí está mi mano, ya puedes tomarla. Empuja y convierte en madre ese cuerpo de niña. Vamos que se hace tarde. Sabía bien, que siguiendo tus pasos yo te iba a descubrir. Sabía bien, que tú me mentirías y fingí que te creí. Sabía bien, que con él te encontrabas, para reírte de mí. Ahora sé, que hasta la madrugada él no te deja venir. Aquella noche, aquella noche yo te di una cita, para que fueras conmigo a una fiesta. Pero al llegar te di una gran sorpresa, porque a mi fiesta privada no eras tú, la única invitada. Con ella tu mejor, tu mejor amiga. Aquí me besas haciéndole el amor querida, con ella desde ahora tu peor enemiga. Perdón por devolverte tanto amor mi vida. Con ella tu mejor, tu mejor amiga. Me tuve que vengar, por lo que tú me hacías. Si yo aprendí de ti, que fácil se lastima. Y fácil se traiciona, y fácil se castiga. Pero difícil es, no olvides de esta cita. Duerme la noche bajo una sábana, un gran manto de dovisna. Se escucha el ladrido de un perro, y el pasador es cuanto taxista. Como Luis trabajando ya está pa' luchar, para que en su mesa haya comida. Duerme la noche pero no tanto, alguien, alguien camina. Un señor de cuarenta y tantos, de su profesión, hoy un desocupado. Sale en busca de algún dinero, para su familia está desesperado. Sube a taxi a robar, listo está para jugar. Y Luis entre gestos de cansancio, le muestra la foto de su hijo. El menor de los seis, hoy ya cumple dos años. Hay silencio, hay una pausa, una vacilación. Ella no quiere robarle, y se arrepintió. Hay silencio, hay una pausa, una vacilación. Y la charla fue directa al corazón. A qué presión, a qué presión, a qué presión. ¿Qué piensas, qué vas a hacer? Quieres robar y matar, por los miseros pesos. No hay derecho, no hay derecho. ¿Qué piensas, qué vas a hacer? Quieres robar y matar, por los miseros pesos. Recapacita en silencio, sus hijos esperan verlos. Un señor, una historia real, que le pasó a una señorita de catorce años, que se llamaba, así, Verónica, una historia de amor, de la vida real. Solo catorce años, ella iba a ser mamá, era una niña nada más. Verónica, en su diario íntimo, una noche escribió, Como ese día faltaron, al colegio los dos. La primera experiencia, amor, placer, miedo y dolor. Al poco tiempo, se dieron cuenta, que algo pasaba en su interior. Verónica, lleva tres meses, de embarazo, dijo muy serio el doctor. Verónica, sientes como la de fuerte, fuerte tu vientre, El futuro padre, apenas de diecisiete, te reprocha lo que hicieron, que confusión. Verónica, sientes que en el mundo nadie puede entenderte, Él te pide que lo pierdas sin preguntarte, Él lo ha decidido por el bien de los dos. Verónica, dime qué vas a hacer, Eres una niña para actuar como mujer. Primavera, llegó con rayos de sol, Y el canto de los pájaros no despertó, Suave brisa corrió por la habitación Y una ventana entre abiertas cortinas movió Tú y yo dormidos aún, tratábamos de ver la luz Y entre sonrisas y mimos nos dimos amor Ahora quiero el cáncer, no tenés solo Una mañana, todo mañana, un nuevo sol Ahí va, un nuevo día, un día de dos Palma, palma, una mañana, un nuevo sol Más, una aventura por el calor de nuestro amor Derramo de flores, el velo en la cara La cola que arrastra, te vas a casar Anillo de ademas, la lista de bodas Tú sobre la alcoba quisieras estar Tu madre te peina, tu hermana te pinta La abuela te mima, no dejan de hablar Y tú te sonríes, contines el llanto Le rezas a un santo, tratas de olvidar Suenan campanas, y al hombre que te ama Le vas a engañar, no saben que mientes Pues siempre en tu mente, que amante serás En el fondo de la botella, está el espejo de tu alma No me maltrates así, ya no descargues conmigo tu rabia En el fondo de la botella, está tu mente atrapada La botella es como un túnel, para escapar del olor de tu infancia No te castigues así, quiero crecer junto a ti Maldita botella negra, quisieras hacer los pedazos Maldita botella negra, que te nubló la conciencia Maldita botella negra, que te ceguece y te arrastra Maldita botella negra, un trago más que no alcanza Que cada sabor, destruye, todo el amor que, que me da Maldita botella negra, que te amanece Juntos hace tiempo tú y yo, nos propusimos esta historia a comenzar Nunca imaginamos que este amor, se hiciera eterno porque así lo quiso Dios Cuando la tormenta amenazó, tú el arco iris dibujaste con amor Y entre mis batallas el triunfo, porque tú fuiste la guardiana de este amor Y ya lo ves Juntos, seguimos juntos Que importa si la vida acaba hoy Si estamos juntos vos y yo, mi amor Los niños, que lo más grande que el Señor nos regaló Estoy seguro, estoy seguro que no quiere nada más Que vos y yo estemos juntos Seguimos juntos ¿Qué importa si la vida acaba hoy? Si estamos juntos vos y yo, mi amor Desde el día en que tú llegaste a mí Empecé a vivir por ti y a tu manera Me perdí en ese infierno de amor fatal Ya que tú me invitas a perderme más Me persigues como una obsesión Todo el tiempo estoy pensando en volverte a amar Como un loco que está fuera de la realidad Dejo todo por tenerte un poco más Llévame por un tipo de celular Tan deseado, prohibido y excitante A ver, de paso Quiero apagar toda la feca y en mis labios En esa boca tuya que tanto ha besado Y aborracharme del veneno que me ha atado A ver, de paso Yo sé que siempre tú serás a ver, de paso Fueras del día en que te vayas de mi lado Quiero morir, pero de amor Entre tus brazos Por el líquido rojo que circula en mi cuarto Yo te siento presente, yo te llevo adentro En el líquido rojo Para dando tus besos Y el calor que dejaste encerrado en mi pecho Por el líquido rojo que circula en mi cuerpo Yo te siento amor mío Provocar mis deseos Ese líquido rojo me ha causado un incendio Porque es combustible que prendió tu deseo Con mi sangre, con mi sangre escribiré un poema Sacaré un poco de mis penas Te daré una prueba de pasión Con mi sangre, con mi sangre escribiré un poema Derramada quedará en mi letra Y un papel se manchará Mi amor Ahí va, Marriotolero Para Pico, San Pablo Para Pico, San Pablo Para la gente, para el Seba Y hasta aquí, para las flores Yo me he dado cuenta Que íntimas con otros Fuera de nosotros Fuera de tu hogar Aún nadie comenta Tal cual lo presiento Pero es un tormento Tener que aguantar Los niños desean Salir con mamita Pero tú prefieres A ese señor Que es solo un amante Que quiere tu cuerpo Como un pasatiempo Te usa y se va Esposa y madre Pero con mujer Mujer y amante Termina cuanto antes Con relación con él Pero con labios siempre Que están desinfiltados Cuando tú enamorado Te deja regresar Cuando tú enamorado Te deja regresar Esposa y madre Pero hoy mujer Mujer y amante Termina cuanto antes Con relación con él Pero con labios siempre Que están desinfiltados Cuando tú enamorado Te deja regresar Cuando tú enamorado Te deja regresar La que todo me lo da La que vive para mí Tienes que estar en la sombra Que me das tu juventud Que me haces tan feliz Y mi boca ni te nombran Que despierta mi pasión Mándase en mi corazón Pero no estás en mi alcoba Que a pesar de todo Que para gozar de mí Tienes que esperar Que yo te dé la casa Y la hora Y a pesar de todo Sabes que te quiero Y me falta el aire Si no estás en la sombra Si no estás en mi Y a pesar de todo Tú no tengas celos Nunca quise a nadie Cómo te amo a ti Nunca quise a nadie Cómo te amo a ti Nunca quise a nadie Cómo te amo a ti Hiciste de mí Lo que yo soy Tu piel, tu cuerpo, el tiempo Que voló Me acostumbré Me hiciste de ti Hiciste de mí Lo que yo soy Tu abrigo Tu deseo Tu pasión Tu secreto interior Hiciste de mí Tu corazón Mi cuerpo en llamas Y un volcán de sol Cuando es con vos Me quemo en ti Hiciste de mí La sensación La fantasía De existir por vos Yo no soy nada Sin ti No, no, no soy nada Nada, nada sin ti No, no, no soy nada Nada, nada sin ti Y la luna asoma Y murmura No, no, no soy nada Nada, nada sin ti No, no, no soy nada Nada, nada sin ti Desnudo en la habitación Con furia Como un león Mi sangre Empieza a correr Te ataco Te quiero comer Y tú Me vuelves loca otra vez Despacio Despacio la prenda interior Se cae sobre tus pies Afuera la jungla no ven Ni sabe que va a suceder Y yo Me apuesto sobre tu piel Ves, ves, ves No podemos estar El uno sin el otro Ves, ves, ves Saboreo tu cuerpo Y el sol se pone rojo Ves, ves, ves Me transforma animal Como un león Por ti Sé que siempre anduve de bar en bar Una copa aquí y una copa allá Y creí que esto era ideal Amores que vienen y amores que van Nunca me paraba en ti a pensar Que también amabas y ahora no estás Luna No solo te pido este favor Sé que cada noche tú la ves Cántale por mí esta canción Luna No solo te pido este favor Sé que cada noche tú la ves Cántale por mí esta canción Dile que no soy feliz Y que en ello siempre pienso Que no puedo ser de infiel Una vez no es muy cierto Dile que no soy feliz Que tenemos mucho tiempo Y que no quiero vivir Con una pura en cada cuerpo Ella se arreglaba Muy alegre Para este viernes No se imaginaba Que esta vez Él no llegaría A buscar a su amor Como ella la tenía Acostumbrada Siempre estaba riendo Y a sus amigas Ella les decía Como me veo hoy Para que él me dé Mil besos Para que me desnude Con su mirada Y algo más que eso Un llamado a su casa Le ha destrozado el alma Y la quebró En un llanto Su novio no era un santo Porque él andaba En malos pasos Salía con su moto Y sus treinta y ocho Cruzado en su cintura Para buscar el vento Para cerrarme con ella Y estar contentos Le dieron voz de algo Él no les hizo caso Y recibió un balazo Y ese llamado Derrubió el alma Y en su casa Se perdió la calma Y ese disparo También le dio a ella En el corazón Y ahora llora Ella Llora su alma Con mucha pena Y ahora llora Ella Porque esta noche Se le apagó Su estrella Y ahora llora Ella Llora su alma Con mucha pena Y ahora llora Ella Porque esta noche Se le apagó Su estrella Y me dio su amor Estoy desesperado Y solo aquí Termina el tiempo Para mí Solo un disparo Y esto se acaba No, 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 no No aguanto más Este dolor Tengo partido El corazón Porque el destino Se burló de mí En mi mano derecha Un revólver Que dice Dispara Cobarde Dispara En la izquierda En la izquierda La foto De un niño Luchar Para salir De este infierno Y no te voy a fallar Porque voy a luchar Para seguir viviendo Yo soy usted Ese que va por las noches Cantando con el corazón Yo soy usted Ese que cuenta las cosas Que tiene En una canción Yo soy usted Ese que vive Luchando en la vida Por ser como usted Yo soy usted Y aunque me vista Con otros colores Sufrimos dolores Por la misma piel Yo soy usted Ese que un día Salió desde abajo Y quiso cantar Y comprendió Que arriba o abajo El hombre es igual Y que la mano tendida Es pan Que la vida hay que dar Yo soy usted Ese que va por las calles Contando Su forma de ser Y que le gusta Mirar las vidrieras Tomar un café Y que se entrega De cuerpo entero Por una mujer Por eso mi amigo Yo soy como usted Por eso mi amigo Yo soy como usted Me saco de prisión Cuando enfermo Caí Me cuido Usted vieja Y mis cosas vendió Para deuda saldar Salgo mi cabeza Y a la casa Y a la casa Y me voy A jugarme nomás Mi última partida Y si no vuelvo Mami Sepa usted De entender Que me jugué La verdad Y deje de llorar Vieja querida Lo tengo que hacer Hoy me juego La vida Deme su bendición Vieja querida Vieja querida Y si no vuelvo Hoy Porque perdí Mi vida Y deje de llorar Vieja querida Lo tengo que hacer Hoy me juego La vida Deme su bendición Vieja querida Y si no vuelvo Hoy Porque perdí Mi vida Él era un federal Que estando de turno En la seccional Escuchó la voz de alarma Y de inmediato Acudió con su arma Ese hijo abandonado Nadaba en mares De droga y pecado De profesión Delincuente Y también estaba armado Hasta los dientes Y pasó 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 Lo que tuvo Que pasar Se enfrentaron Padre e hijo En un procedimiento Policial Se miraron Frente a frente En sus ojos Había fuego Una ráfaga En la noche Un chico delincuente Cae muerto Al suelo Al suelo Pero mira 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 Que ironía Un hijo ladrón De un padre Policía Son las cosas Que duelen Y tiene la vida La rueda La rueda del destino Gira Que gira Pero mira 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 Que ironía Un hijo ladrón De un padre Policía Son las cosas Fuertes Que Que tiene la vida La rueda del destino Gira Gira Que gira Guau 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 Enferma de celos Me sigue en los pasos Revisas mis cosas Revisas mi cuarto Me huele ese cuerpo A ver si me he puesto El mismo perfume Que me regalaste Me hace mil preguntas A ver si me piso Me miraste frente Me miras mi fijo A ver si hay un gesto Que a mi me delate Si tuve con otra Antes de buscarte Si haciendo el amor De mi te apoderas De pieza a cabeza Y me hace tu esclavo Y tu eres mi reina Y yo te obedezco Estoy hechizado Dentro de tu cuerpo Encuentro de tus brazos Entre tus caderas Tu piel y tu vientre Son como una hoguera Y si es infiel Y si es infiel Me olvidé de veras Y si es infiel Me olvidé de ella Y si es infiel Me olvidé quien era Y si es infiel Y si es infiel Perdóname Perdóname Y si es infiel Me olvidé de ella Y si es infiel Y si es infiel Me olvidé quien era Y si es infiel Y si es infiel Perdóname Amor Perdóname A las páginas del viento Hoy vuela mi pensamiento Porque quisiera impedir El más grande sufrimiento Que ha dejado indefenso Que ha dejado indefenso A un chiquillo por ahí Esa suerte despichada Con muy duras cachetadas No debieran existir La sonrisa sujetada Al antojo Y las ganas Con preguntas Lastimadas Escuche triste Pedir ¿Por qué no Viene papá? ¿Por qué no quieres? Ahora conmigo jugar ¿Por qué no sientes? Que cada noche soñas Te abrazo fuerte Queriendote encontrar En mi presente Yo no te olvides papá Que cuando llegues Mi perro fiel estará Él me defiende Y si te quiere atacar Llámalo a Terry Para que puedas entrar Tranquilamente Para el doctor y para el gabin No es tuya No es tuya No es tu mujer No te queda bien No sabes lo que tienes No sabes lo que tienes Que grande te queda No ves Ella es el mar Y tú un pez Tiene su cuerpo calor Que nunca te importó No es tuya No es tuya No es tu mujer No te sienta bien No te pertenece No te pertenece Hermano La fortuna te acompañó Tu mujer Tu mujer vale oro Hermano La fortuna te acompañó Tu mujer Tu mujer vale oro La gente vive diciendo Que soy un loco perdido Porque hablo solo en la calle Como se hablará contigo La gente dice que no Estoy en mi sano juicio Y hablan de mí Y hablan de mí Muy bajito No sabes que estoy loco ¿Por qué? Porque no te olvido Porque estoy loco perdido Yo soy un loco, 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 loco perdido Yo soy un loco, 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 loco perdido Perdido Porque no te olvido Porque no te olvido Él es un loco, 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 loco perdido Él es un loco, 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 loco perdido Perdido Por un amor perdido ¿Qué dicen el loco? Por un amor perdido No me digas nada Ya los adiós Que nuestro romance acabaría No me digas nada No quiero más palabras Porque aun siendo tuyas Me lastima No me digas nada Y márchate No llames amor A tu hipocresía No me digas nada El tonto aquí he sido yo Me dañaron rosa Tus espinas Lluvia Lluvia 28 de diciembre 28 de diciembre El día del inocente Como una hermosa Como una hermosa broma Como una hermosa broma de destino El Señor te puso en mi camino 28 de diciembre 28 de diciembre 28 de diciembre No miramos de repente Hoy son flores de colores Hoy son flores de colores Que iluminan Y pase lo que no me digas nada Y pase lo que pase Voy a quererte Igual Te sigo amando tanto Que no hay punto final Mientras siga viviendo Ya es que te voy a amar Te sigo amando tanto Que nada va a cambiar El día que tu vuelvas Aquí me encontrarás Yo no te dejo de amar Otra historia de amor Para mí ya no habrá Yo no te dejo de amar Aunque te vayas hoy No habrá punto final Yo no te dejo de amar Otra historia de amor Para mí ya no habrá Y pase lo que pase Voy a quererte igual No sé qué me pasa No puedo dormir Pensando en ella Otra vez Besando en ti Toda la noche Y no duermo No me canse de repetir Cuanto te quiero Me quedé sin cigarrillos Y los nervios Hacen que yo me levante De paseo Hablando conmigo a solas Y en silencio Y te vi Te acercaste a saludarme Que es lo menos Yo fingí ser feliz Pero ante Dios Que no era cierto Y traté De ocultar La emoción De mi mirada Pero el corazón Que manda Me decía Y al final Me delataron Estas palabras Ya ves Como hasta aquí Yo he sobrevivido No sé qué rayos Me dio tu cariño Pero es que alguno Tenía que perder Ya ves Mientras te encuentres Más lejos que antes Debo admitir Que no podré olvidarte No digas nada Mejor cállate Ya me dejé el día En que pasaste Junto a mí Y en mí quedó grabado El perfume de tu piel Te dedico a mis labios Lo que en versos te escribí Y aquí el amigo mío Mis poemas te llevó Que tonto fui al confiarme Mis poemas y mi amor Amor que lentamente Apuña loco su traición Te dijo que los versos Que escribí yo para ti Los escribí a él Los escribí a él Y te mintió Y con el tiempo En sus brazos Caíste creyendo En su amor Si sabes yo Que aquel amigo En el que yo confiaba Robaba mi amor Y te mintió Y te mintió Y te mintió Si sabes yo Que aquel amigo En el que yo confiaba Robaba mi amor Yo, aventurero, soñador Lleno de amor Tú la gran ama El dinero y el color Soledad estamos Lo que nunca pudo ser Compartido amor Si te estimaste Mi manera de querer Que ya modales Que jamás podré tener No valoraste La simpleza de mi amor Y me quería cambiar Que en todo el mundo No me dio que jamás Podría vivir Que me olvidara De aquel barrio Donde tan feliz fui Te avergonzaba Si no me daba el lugar Y no podía cambiar Porque muy dentro de mi pecho Y no podía cambiar Y a mis amigos Y a mi barrio Jamás olvidaré Por más que mira Tu cultura Y a mi barrio Ahora me voy Te regalo todo el amor Que te di Tal vez un día Tú puedas sorprender Que el viento es libre Y no se puede tener Voy, te voy, te voy, te voy, te voy, me voy Hoy se cumple en nuestro aniversario Salí más temprano Y no te avisé Te compré, te compré Te compré una docena de rosas Te encontré con él Te encontré con él Mi mejor amigo Y mi esposa infiel Matándome así Y traicionándome Te encontré con él Te encontré con él Feliz, 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 feliz aniversario Tal vez se cumple para los tres Feliz, feliz, aniversario Pensar que nunca lo sospeché Feliz, feliz, aniversario Realizando en mi Que me enteré Solo contigo Abro mis alas El corazón encuentra la razón Cuando miro tu cara Solo contigo No duele nada Y en cada sueño se torna posible Que es posible el mañana Solo contigo, las horas pasan Y es un motivo para darte hasta el alma Solo contigo, yo siento el amor de una forma que nunca jamás he sentido Y no hay espacio vacío, digo que no Entre tu cuerpo y el mío, todo es conocido Y es que solo contigo, yo puedo volar sin temor a caer en el mar Y no hay espacio vacío, digo que no Entre tu cuerpo y el mío, todo es conocido Entre tu cuerpo y el mío Despierta corazón Corazón Entre mis brazos Que no quiero creerlo Corazón No estoy soñando Y quiero repetir Hasta el cansancio Quiero abusar de ti Hasta que sea un pecado Despierta corazón Corazón Volvamos a amarnos Hasta que las paredes Corazón Queden temblando Aunque tiene la puerta De este cuarto De este cuarto Nada me detendrá Amor, amor, amor Quiero seguirte amando Quiero beber Quiero beber Hasta la última goca Hasta la última goca Corazón Hasta la última goca Del nacer Quiero beber Quiero beber Hasta no poder más Emborrazarme tan fuerte Corazón Hasta la última goca De tu piel Hasta la última goca Del nacer Despierta corazón Palma, palma Beso a beso Me enamoré de ti Beso a beso Me enamoré de ti Beso a beso Y jugando al amor Nos encontró Beso a beso Me enamoré de ti Beso a beso Aquella que yo aprendí Beso a beso La noche terminó Enredados Hasta que salió el sol Yo nunca fui de una sola mujer Nunca en sus redes me dejé caer Porque a todita las quiero Sin ellas me muero Yo anduve siempre de bar en bar Y fue la noche que me enseñó a amar Pido perdón si he pecado Yo no he de cambiar Porque soy un infiel Y una por una yo las amaré Me llamaré de infiero Me llamaré de infiel Me llamaré de infiel Porque a toditas las quiero Y sin ellas me muero Me llamaré el infiel, me llamaré el infiel Porque ahorita las quiero y sin ellas me muero Me llamaré el infiel, me llamaré el infiel ¡Ay, ay, ay! ¡Me gustan todas! ¡A todas! ¡A todos! ¡Solís y fiel! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡ No quiero saber más de ti Me pides que vuelva contigo Luego de tu traición Si yo he sido para ti Solo un muñeco de trapo Como juguete Tú me usaste para pasar el rato Pero no hay nada, nada, nada que hacer Así como has venido puedes volver Ahora soy el que rechaza tus huesos Vete ya con él Si yo he sido para ti Solo un muñeco de trapo Como juguete Tú me usaste para pasar el rato Pero la vida la revancha en los pies Y ya no soy el mismo tonto de hacer Es que he logrado salir adelante Junto a otra mujer Tú no hay I wanna give it all to you In the darkness There's so much I wanna do And tonight I wanna lay that door fit Because it was made for you And got you were made for me I was made for loving you, baby You were made for loving me And I can get enough of you, baby Can't do it, enough of me Now Baby Now Baby 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 Baby